Su compromiso es por México Su compromiso es por México Toda su pasión es por México Un buen padre de familia Él se cree en la mujer Y le entiende sus derechos Siempre tiene una solución Con proyectos de gran misión Los jóvenes tendremos un México mejor Pepe, 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 pepe Pepe, 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 pepe Yo voy con P de Mil